¿Saben qué helado es este? Helado de uva, rico, natural, delicioso y lo más importante, sano. No tiene nada más que uva, aunque no lo crean. ¿Qué son uvas? Solamente las hemos puesto a congelar. Una vez congeladas, están tipo piedra, miren. Así, están recontraduras. Entonces las ponemos en la licuadora y listo. ¿Dónde está? Está deli y deli. Ahí está deli y deli. Está deli y deli.